Bendiciones, querida familia Josefina de Radio Natividad. ¡Qué gran alegría nos da poder hacer esta novena junto a todos ustedes, junto a esa gran audiencia Josefina de Radio Natividad! Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por dondequiera que lo veamos, es ejemplo a seguir. Fue un excelente esposo, un padre excepcional. Un hombre trabajador, valiente, obediente y un corazón siempre dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. ¡Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el Salvador de la humanidad! Inicimos esta novena en honor a San José, dándole gracias por cada esfuerzo que él hizo en silencio, por todo aquello que guardó en su corazón cuando tuvo que huir con el niño Jesús y con María a Egipto, por ser tan buen hijo, padre y esposo. Gracias San José, gracias nuestro Padre espiritual San José, gracias por ser Padre amoroso para todos nosotros. Por eso permítenos acudir a ti en medio de la fatiga y el cansancio diario, por hacernos un lugar en tu corazón para refugiarnos y por recordarnos que para Dios no hay nada imposible. Amén. Iniciamos la novena en honor a San José. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, intercede por nosotros. Amén. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Acuérdate, oh dulcísimo, oh castísimo esposo de la Virgen María y amable protector nuestro, San José, que jamás se ha oído decir que ninguno haya invocado tu protección e implorado tu auxilio. No hayas sido consolado, confiando plenamente en tu poder, ya que ejerciste con Jesús el cargo de Padre. Vengo a tu presencia y me encomiendo a ti con todo fervor. No deseches mis súplicas, antes bien acógelas, propicio y dígnate acceder a ellas piadosamente. Amén. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser castos. San José, varón prudente y justo, ayúdanos a ser santos. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros, ahora y siempre. San José, varón prudente y justo, en la hora de nuestra muerte, asístenos. Y junto con María, nuestra madre, llévanos a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y colocamos en este momento, pedimos con fervor y con confianza, esa gracia que deseamos obtener en esta novena. Ya hoy, en este quinto día, de la mano de San José, ese Padre amoroso, ese Padre espiritual, ese Padre que enseñó a Jesús a trabajar con esfuerzo, con ahínco, que lo amó y lo cuidó. Por eso, San José, escucha todo lo que tenemos en nuestro corazón y esa petición que más anhelamos. Te colocamos en este momento a nuestra familia, a nuestros hijos. Te colocamos a todos los niños, a los ancianos, a todo el pueblo de Venezuela, a nuestra patria Venezuela y al mundo entero. San José, asístenos con tu protección. Amén. Te pedimos por la salud de todos los venezolanos y del pueblo entero. San José, te pedimos por todos los inmigrantes. Seas tú, San José, extendiendo tu manto sobre toda Venezuela y ayudándonos, San José, a salir adelante. Te pedimos, San José, por las personas que crearon estas grandes obras como son Radio Natividad y Casa de Oración, por todos los servidores, por todo lo que ellos anhelan y tienen allí en su corazón, por todas esas intenciones, por todos nosotros que estamos aquí. Hoy, en este Jueves Sacerdotal, te colocamos a todos los sacerdotes, especialmente los que vienen a Casa de Oración Virgen María de Jerusalén a celebrar la Eucaristía, donde siempre está tu amado Hijo en el Sagrario esperándonos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo de Dios o necesitó de los cuidados paternos de San José. Cuando se le llama Esposo de María, le confiere un nombre verdadero y grande, porque si José es el Esposo de María, es también Padre del Señor. El título no es inadecuado y no ha sido inapropiado. El otro evangelista, al llamarle Padre de Cristo, pues Cristo había nacido de María. Su padre y su madre se admiraban de las cosas que decían de él. Y no solo es el evangelista el que llamó a José Esposo de María, porque ya anteriormente había dicho el ángel lo mismo cuando llamó a María la esposa de José. José había dicho Hijo de David, no temas, recibir contigo a María tu esposa. El Espíritu Santo formó un nombre de la carne de la Virgen e infundó en este paternal José un profundo amor hacia el Hijo que había nacido de María, el Mesías esperado. En este quinto día, San José nos dice Hijo, comprendes que los misterios de Dios son insondables e inescrutables. Hay que creer en ellos sin hacer uso de la razón. Hoy quiero hacer florecer en ti la fe, el gran misterio de la encarnación. Debe adherirte aún más a Jesús y a mi virginal esposa María. Sus sagrados corazones siempre estarán unidos porque donde está Jesús está María y donde está María está Jesús. Dios, sé un gran amante de estos dos corazones así como lo fui yo en la tierra y lo sigo siendo ahora en el cielo. Amén. Oración final para todos los días Querido Padre mío, que así te queremos llamar en adelante por la ternura con que atiendes nuestras súplicas y nos socorres en nuestras necesidades. En este quinto día de la novena que hemos dedicado en tu honor venimos a ofrecerte todo cuanto somos. Deseamos darte nuestro corazón consagrándolo enteramente a ti. Acéptalo que te lo entrego con toda mi voluntad y con sumo gozo en mi alma. Haz crecer en él las virtudes que te adornaron. Hazlo puro, paciente, caritativo, resignado completamente a la divina voluntad y sobre todo inflámalo por el amor de Jesús y de María. Protégelo en vida contra todo pecado y en la hora de la muerte ampáralo de las acechanzas del demonio. Mi pobre corazón se verá perdido si tú no vienes en tu auxilio. Por esta razón te invoco desde ahora con estas palabras que deseo y confío han de ser las últimas que pronuncien mis labios llenos de esperanza y amor. Jesús, María y José sean la salvación del alma mía. Amén. San José, varón prudente y justo sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. San José Nos acercamos a ti con confianza. Ya en estos cinco días pedimos tu protección. Reconocemos en ti a un poderoso intercesor ante Dios. Te pedimos nos ayudes a todos nosotros pecadores a obtener del Señor toda la gracia y misericordia que necesitamos para trabajar celosamente por el reino de Dios y servir a nuestro prójimo en todas sus necesidades. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le damos gracias a todos ustedes que estuvieron allí en silencio rezando con mucho fervor, con mucha devoción y pidiéndole a San José que cada día haya más devotos a él, que cada día seamos muchos los que estemos más enamorados de San José. San José, varón prudente y justo, ora por todos nosotros. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Y pedimos a Jesús, María y José que nos bendigan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.